Bueno, segundo trabajo que hemos hecho hoy en clase, buenos días, buenas tardes, buenas noches Arduino Blocks Recordad, yo estoy en Windows pero da igual Tenéis que tener abierto antes el Arduino Blocks Conecto Que yo no lo tengo, porque me lo descargué ayer Y no lo instalé Así que voy a aprovechar que lo tengo aquí Ay, no lo tengo Se ha quedado la mitad Bueno, pues ya aprovecho en el vídeo y lo descargo Voy a poner descargar Que tiene que estar aquí, de todas maneras Y está por aquí, recursos A, B, Conecto, ¿vale? Descargar para Windows Y no va a tardar mucho Es que ya no sé lo que pasaba con el internet Pero iba lentísimo Mientras Voy a iniciar sesión Ya os digo que tenéis que tener una cuenta aparte de la de internet Uy Equivocado Para estas cosas De la del instituto, digo, de la junta Nuevo proyecto Nuevo proyecto Proyecto personal Mega Uno Sensor o actuador Simple ¿Vale? Nuevo proyecto Lo que os he dicho que el próximo día vamos a hacer Primero lo que vamos a hacer es Tener un sensor Simple ¿Vale? Entonces vamos a ir a sensores Tenemos actuadores también Que nos lo he enseñado ¿Vale? Nos lo he enseñado ahora Pero ahora estoy en sensor Y yo puedo coger cualquiera Lo que voy a hacer directamente Es mandar la salida al puerto serie ¿Vale? ¿Cómo? Inicializar Comunicaciones Puerto serie Iniciar audio en 9600 Para iniciar Inicializar el puerto serie Yo en el puerto serie Voy a enviar un dato ¿Qué dato? Por ejemplo Si tengo el potenciómetro Por valor del potenciómetro Por poner algo Ya os digo Aquí tenéis Como Cursadores Potenciómetros De HT Nivel de luz Temperatura Y el próximo día tenéis que ver A ver qué es lo que vais a poner ¿Vale? Lo voy a dejar Solo ¿Ok? Posición del joystick Bueno, ya lo que Lo que sea ¿Vale? Lo borrá Si me deja Y luego Y ya está Le voy a poner una pausa Porque tampoco está de más Que da 1000 milisegundos Ya está Recordad que le tienen que ir aquí Para ver si lo tiene Subirle y funcionaría En el puerto serie Que se abre En consola Que ahora no está activo Porque no está conectado Consola Se abre Y se ve la salida Del potenciómetro ¿Vale? Esto es lo básico Para saber el número que me da Pero voy a trabajar Con ese número Y hacer algo ¿Vale? ¿Vale? ¡Gracias!